Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada de buen mundo y esto es Ancud Chiloé Bueno, el día de hoy mis viajeros, como ustedes pueden ver acá, nos encontramos en el faro corona perteneciente a la Armada de Chile Pero nómade, ¿dónde estás? Específicamente mis viajeros me encuentro a 37 kilómetros de la comuna de Ancud ¿Quieren saber un poco más de este faro? Acompáñenme y vamos a investigar La persona que lo construyó fue el ingeniero danés Enrique Siemsen Fue puesto a disposición a partir del año 1859 y la altura de este faro es de 9,5 metros Y si se preguntan cuál es el alcance que tiene este faro es de 32 millas náuticas Ahora, por supuesto, como ustedes se habrán dado cuenta hace ya un tiempo Este canal es de turismo, así que vamos a verle el lado turístico a este faro Pero nómade, si esto es solamente un faro ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver un faro con turismo? Bueno mis viajeros, tiene mucho que ver Porque este faro que ustedes ven aquí detrás de mí Es considerado una de las 12 maravillas patrimoniales que ofrece la región de los lagos Y desde el año 2012 es uno de los hitos imperdibles Que los turistas no pueden dejar de visitar cuando están en esta zona Como dato curioso mis viajeros por lo que me están diciendo aquí En todo lo que es ese pedazo Era parte de una casona que estaba acá en el faro corona Y cuando llegó el terremoto de Valdivia en el año 1960 Todo lo que ustedes ven acá se destruyó totalmente Y todo lo que hoy en día ustedes pueden apreciar de este lugar Se construyó posteriormente Y todo lo que ustedes ven acá Y todo lo que ustedes ven acá Bueno mis viajeros, ahora vamos a subir las escaleras para ir a la punta del faro Y ver este hermoso paisaje desde otra perspectiva Y aquí ya estamos en la punta del faro Así que les hago una invitación a ver un 360 De cómo se ve toda la panorámica desde esta altura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el faro corona otra cosa que se hace es que se da la actualización del clima Cada tres horas es súper importante Y la herramienta donde se puede ver toda esa actualización Es en este lugar en particular Esta cajita que está detrás de mí Y también funciona como central de radiotransmisiones de la Armada de Chile Y bueno mis viajeros Venir a Faro Corona no es solamente ver el faro y ya Sino que dentro del mismo lugar hay un museo que cuenta la historia de este faro Así que si quieren saberlo, acompáñenme Y veamos qué es lo que hay por descubrir El proyecto del rescate patrimonial en el faro corona Nació del personal especialista en faros Quienes deseaban resaltar el valor histórico del faro punta corona Proyecto que fue inaugurado el 21 de enero del 2014 La sala de exhibición Henge Siemsen hace honor al ingeniero danés que edificó el faro Que actualmente forma parte de la oferta turística cultural que ofrece la zona Y como dato curioso, este faro es el segundo faro más antiguo de Chile Después del faro Punta Ángeles en Valparaíso Fue la dotación tanto de Puerto Montt como de Corona Quienes se dedicaron a la habilitación de las dependencias Y recuperación de las piezas que forman parte de la sala de exhibición Concluyendo así los trabajos en un tiempo de 75 días Antes que llegara el día de la inauguración El capitán de Corbeta LT Jaime Gatica Jefe del centro zona de Puerto Montt Quiso encontrar a un descendiente del profesional danés Encontrando así a Julieta Siemsen La bisniata del ingeniero Mujer que participó de manera superactiva en la iniciativa Otorgando datos históricos que permitieron enriquecer el material de la nueva sala Coordinaciones entre la Armada de Chile y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo Cernatur De la región de Los Lagos Generaron un acuerdo de cooperación para capacitar al personal que vive en el faro Para que sean anfitriones turísticos A fin de atender y guiar de mejor manera a la gente que visita dicho recinto naval Desde la inauguración de la sala de exhibición La cantidad de turistas se incrementó Testimonios de turistas han dicho que han quedado maravillados con la visita en sí Con lo atractivo del faro propiamente tal Y especialmente con la calidez del personal Testimonios de turistas han dicho que han quedado maravillados con la visita en sí Testimonios de turistas han dicho que han quedado maravillados con la visita en sí Testimonios de turistas han dicho que han quedado maravillados con la visita en sí Y hasta acá el video de esta semana Si el video te gustó dale like Ahora si un like no es suficiente comparte el video con un amigo Y si no te gustó compártelo con un enemigo Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo Y de ahí anda a Instagram Y sígueme ahí Chau chau Se les quiere y hasta la próxima semana